¡Vamos! 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 ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hasta pico! ¡Vamos! 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 ¡Viva, para acercar! ¡Voma, para acercar! ¡Viva, para acercar! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Fargo! ¡Fargo! ¡Suéltalo abuelitos! ¡Suéltalo abuelitos! ¡Fargo abu diyor! ¡Adiós! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Solato! 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 ¡Es el pase nuevo! ¡Hombredeto! ¡Gracias! 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 ¡Saparte! 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 ¡Viva Cristo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!